Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes de Más TV, Canal 3, que nos sintonizan a través de la red de Cablemas. Hoy estamos nuevamente con nuestro Capitán Carlos Torres, el Comandante de Estación aquí en Facetativa. Capitán, bienvenido a los micrófonos de Más TV. Cuéntanos un poco acerca del balance de la gestión de la Policía Nacional en Facetativa este último fin de semana. Sí, muchas gracias. Para este fin de semana tuvimos unos días muy tranquilos. A comparación del mismo fin de semana, hace un año las riñas por lo menos fueron reducidas en un 60%. El comportamiento de la comunidad ha sido excelente. Sin embargo, se han presentado algunos casos en los que tuvimos que hacer 18 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia. Algunos de ellos tuvimos, por ejemplo, cuatro por riña, tuvimos seis por personas que se encontraban consumiendo licor en la vía pública. También hicimos comparendos por portar armas blancas en vía pública. Fueron los comportamientos que más se repitieron. Y de estos comportamientos, pues hicimos 18 comparendos solo este fin de semana. Pero el comportamiento en general de la comunidad fue el mejor. Estuvimos muy atentos al cierre de establecimientos en las zonas donde tenemos el consumo de licor. La diversión en la noche, que es la que el año pasado nos afectó mucho en el tema de lesionados y de homicidios por intolerancia. Pero fue un fin de semana con un balance muy positivo. Bueno, Capitán, capturas. Hemos visto que nos han informado a través del WhatsApp, del grupo de medios que tenemos allí, de unas capturas recientes. Háblenos un poco acerca de esas capturas. Claro que sí. Iniciamos la madrugada del sábado con una captura en la carrera primera con calle Quinta. Ya es una queja reiterativa de la comunidad por los hurtos que se venían presentando. Este sujeto, capturado en esta dirección, sobre las 10 de la noche, acababa de atracar a un transeúnte. Le hurtó su bicicleta con arma blanca. Emprende la huida. Afortunadamente estamos cerca. Personalmente reacciono frente al caso con mi conductor. Y el teniente se encontraba también cerca. Y logramos a las voces de auxilio de la víctima capturar a esta persona, recuperar la bicicleta. Y este sujeto pues ya había estado en la cárcel, tenía antecedentes de los años 2011, 2012 y 2014. Más estos hechos, logramos que se lograran los antecedentes suficientes para que el juez lo enviara a la cárcel. Y en estos momentos está con medida de aseguramiento, listo para enviarlo a la modelo. Bueno, en Cartagena también se capturaron a dos personas que intentaron robar el colegio. Sí, efectivamente. Fue muy importante a los alrededores de este colegio. Los vecinos estuvieron, están muy atentos. Se nota en este caso, escucharon los ruidos y pues a esas horas, ya en horas de la noche en el colegio, pues no es nada común. Llaman a la patrulla del cuadrante, esta llega. El llamado inclusive fue a la línea de emergencias al 123. La patrulla acude con el comandante de Cartagenita, se rodea al colegio y efectivamente son capturadas dos personas. Ya habían desprendido una puerta, se habían hurtado una puerta y las intenciones eran hurtarse los elementos de valor que tuviese el colegio. Afortunadamente, pues se lograron capturar a estas personas y puestas a disposición de la Fiscalía. Bueno, Capitán, el día de ayer en la vereda San Rafael, en la finca Santelena, un hombre también con temas de violencia intrafamiliar. Sí, pues son temas que también venimos tratando. En esta vereda San Rafael, un sujeto en estado de embriaguez, llega a su residencia en forma violenta, agrede a su familia, a su esposa. Afortunadamente, también los vecinos escuchan la discusión, los gritos, llaman a la estación de policía. Nuevamente acuden a la línea de emergencia 123, hemos hecho esta difusión por todas las veredas. Y la patrulla acude, cuando llega, pues logra ubicar la finca y cuando llega lo sorprende en flagrancia. En el momento en que apuntaba con un arma de fuego, tipo escopeta a su esposa, logran disuadirlo, desarmarlo. Ya había agredido a uno de sus hijos con un arma blanca. Nada de gravedad, afortunadamente. Y este sujeto es puesto a disposición, capturado y puesto a disposición por los delitos de violencia intrafamiliar, porte ilegal de armas y lesiones personales. También vimos que en el Rosal se capturó a un hombre con estupefacientes. Un objeto que merodeaba uno de los establecimientos educativos del Rosal. Fuimos alertados por uno de sus vecinos del colegio, atento, exactamente un comerciante alerta a la estación de policía. Lo hace en forma personal, logramos la ubicación de la persona que nos señalaban y es capturado con marihuana suficiente para 50 dosis de la misma, listas para distribuir. Bueno, capitán, inicia temporada escolar, ¿qué operativos se tienen previstos en los diferentes colegios? Sí, ya iniciamos dándole la bienvenida a los estudiantes en algunos colegios de Facatativá, los que más problemas tenemos sobre todo por lo del microtráfico, el expendio de estupefacientes. Ya fuimos unas brigadas en conjunto con la cívica de mayores de Facatativá. Les dimos la bienvenida a un mensaje supremamente importante para los menores de edad y sus padres de familia, para los menores de edad, para que le digan no a las drogas, para que le digan no a esas personas que vienen a ofrecerles estupefacientes y para los padres de familia, para que formemos jóvenes con carácter, jóvenes con decisión, que sepan decir y que le digan no a las drogas. Capitán, ¿qué decirle a la comunidad? Porque hemos visto que los casos de éxito que hemos tenido en las capturas ha sido por la contribución de ellos, por la llamada de ellos, que sigamos denunciando. Sí, efectivamente. A veces hay un temor de la comunidad al denunciar por su identificación, manifestarle que lo pueden hacer primero a la línea 123 de emergencia de Cundinamarca, en forma gratuita, lo pueden hacer en forma anónima. Es importante que cada vez que nos den un caso nos den detalles, es no sólo darnos un ejemplo, que en el barrio X se está presentando un hurto, no, darnos direcciones exactas, darnos características de los sujetos, todas esas características que en un minuto nos logren dar mediante esta línea, todo ese mensaje le va a llegar a la patrulla del cuadrante para así lograr una ubicación exacta y rápida de los sujetos que puedan cometer estos delitos. La idea es que no se cometa el delito, sino que estemos alertas todos los vecinos a personas sospechosas, pero si lo logramos o ya el delito ha sido consumado, es importante que en esta llamada nos den características exactas para poder ubicar como lo hemos hecho durante todo este mes. Ya este mes no más en Facatativá tenemos 57 capturas en flagrancia, en su mayoría por el delito de hurto, expendio de estupefacientes y por el delito de lesiones personales. Capitán, barrio Los Manantiales en Facatativá y barrio La Concepción, nos han llamado mucho acerca de mucho tema de microtráfico, de riñas, de hurtos. Es un barrio que queda el uno a la derecha, el otro a la izquierda del barrio Santa Isabel, donde realmente ha habido también un foco muy importante de personas que manejan sustancias psicoactivas. ¿Cómo colaborar a esa comunidad? ¿Qué le podemos decir a la comunidad del barrio La Concepción y del barrio Los Manantiales? Efectivamente, pues es muy importante este tipo de denuncias mediante los medios de comunicación. Trabajamos con todos los medios de comunicación de la mano, es hacer un trabajo armónico para que nos lleguen esas denuncias exactas de qué sitios están siendo utilizados para el expendio de estupefacientes, las mal llamadas ollas de vicio. Entonces, lograrlas primero identificar, no más el día jueves pasado, logramos un allanamiento aquí en Facatativá con dos capturas, un arma de fuego y dos kilos de marihuana. Esto gracias a la información que nos dan la comunidad por intermedio de los medios de comunicación. Este caso, este allanamiento de la semana pasada, fue gracias a una denuncia por intermedio de un medio de comunicación de un ciudadano, logramos captar la denuncia y en menos de 30 días logramos el allanamiento a esta residencia. Entonces, lo más importante es hacerlo de la forma más segura, en forma anónima, hacer este tipo de denuncias contra estas ollas de microtráfico. Bueno, Capitán, el mensaje para todos los facultativeños y la gente de la Zabana Occidente Sí, el mensaje es a un comportamiento que vaya de acuerdo a la convivencia. Recordarles que la mayoría de delitos, o muchos de los delitos, especialmente aquellos que van en contra de la vida en Facatativá. El año pasado nos registraban que en su mayoría vienen a raíz de los comportamientos contrarios a la convivencia. Entonces, el mensaje es a que tengamos claros nuestros derechos, pero también tengamos claros el límite, tengamos claro el límite de nuestros derechos, hasta dónde van. Y siempre lo hemos dicho, el límite de nuestros derechos es donde empieza el derecho de los demás. Bueno, muchas gracias a todos los televidentes, a mi Capitán, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos. Seguimos con más información aquí por Más TV, Canal 3.